Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Taper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636, de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, Diana Zacayán, Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianzas con los feminismos. Esta norma promueve la inclusión de personas trans en el mercado de trabajo registrado y establece un cupón mínimo del 1% para los cargos y puestos del Estado Nacional. También crea el Registro Único de Aspirantes, Diana Zacayán, Loana Berkins, una herramienta voluntaria para que personas travestis, transexuales y transgénero puedan postularse. No es necesario contar con experiencia previa, no es obligatorio tener un currículum y además la Ley 27.636 garantiza la finalización de los estudios para quienes no hayan podido completar alguno de los niveles educativos obligatorios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este capítulo compartimos la entrevista a Mía Pilar Bricio, una militante fundamental por los derechos del colectivo trans en la provincia de Mendoza. Hoy trabaja dentro del Ministerio de Trabajo garantizando así el cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral. Mía nos recuerda el largo camino transitado para llegar a la conquista de esta ley, pero también de los desafíos que aún se deben superar. Además nos relata cuáles son las desigualdades históricas que atraviesan las personas trans y nos comenta sobre la importancia de ocupar los espacios públicos y también los privados. Mirá. Bueno, mi nombre es Mía Pilar Bricio, tengo 40 años, próximamente ya paso la barrera y cumpliré 41. Trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina, soy inspectora de trabajo del programa PNRT, que es el programa Plan Nacional de Regulación de Trabajo en el país. Soy una militante, una sobreviviente de la prostitución, soy una sobreviviente de la trata, soy una sobreviviente de la mafia, soy una sobreviviente del travesticidio social de mi provincia y soy una sobreviviente para mi comunidad que eso me ha convocado. Hoy en día soy una referente de las travestis, de las trans, de los trans y de toda nuestra comunidad LGTB más vapuleada, siempre digo yo. Venimos desde remándola a la comunidad LGTB desde el matrimonio igualitario. Lo militamos sabiendo que nosotras no teníamos documentos, no teníamos... Éramos NN, yo siempre digo, somos desaparecidas sociales, ¿no? Porque somos desaparecidas en un momento que no teníamos identidades, éramos una desaparecida más vivientes, caminando, pero desaparecidas en sí para la sociedad. Desde ese momento que empezamos a militar la ley del matrimonio igualitario, que nosotras lo militamos para nuestros compañeros, nuestras compañeras, que eran las prox, yo creo que nuestra comunidad lo disfrutaron primero ellos antes que nosotras. Nosotras somos muy pocas las que lo han logrado, es el matrimonio igualitario, pero lo militamos por convicción, por corazón, porque somos una comunidad. Entonces sumamos todas esas fuerzas y desde esa conquista yo creo empezó el camino para el cupo. No podíamos pensar en un cupo si no teníamos un documento. A pesar de que yo puedo salir a la sociedad y decir, hola, soy mía, Pilar Bricio, respetame. Hay algunos que van a pasar sobre eso. Obviamente, lo sabemos, pasa, sí, pero tengo una ley que me ampara. Y eso es algo primordial para el ser humano, tener un Estado que te respalde en tus derechos. Nosotras lo tomamos a partir de hace más de 10 años, esta conquista, esta lucha, con ideales políticos que nos llevaron a estas convicciones políticas y seguir cuestiones partidarias porque nos dieron la empatía necesaria como ciudadanas y nos dieron la identidad que la sociedad nos estaba negando. A partir de ahí yo creo que cualquier travesti que puedan decir, sí, milité a esta persona, sí, milité a este partido, porque me dio un número en un documento donde dice que soy tal persona. Nos cambió la vida. Tener un documento, yo creo que más de una, podíamos salir tranquilos y sabíamos que la gente no nos iba a aceptar. Sí, lo sabíamos. Mucha gente sigue con esos estereotipos sociales adecuados, los siguen, pero nosotras tenemos respaldo. Y a partir de esa conquista nos empezamos a organizar para el cupo. Decíamos, hay compañeras que quieren ser trabajadoras sexuales. No, nadie quiere serlo. Dame una opción. ¿Por qué dicen que las travestis solamente estamos destinadas? Ah, porque tenemos que, nuestra convicción es ser trabajadoras sociales. No, denos la opción de elegir primero y después que las compañeras que apoyen el trabajo sexual, que estén protegidas correctamente, pero denos la opción a las demás o a las próximas generaciones a elegir como cualquier ser humano. A partir de ahí, cuando empezamos a notar esa diferencia, esa fue la conquista más importante. Que las compañeras sintieran que había otra cuestión más que la propia prostitución. Que una travesti como yo haya ingresado a nivel nacional en esta agencia territorial del Mendoza es una conquista, sí. Es una lucha para que se le abra la puerta a las demás, también. Y es una tranquilidad. Yo, a años anteriores, era subsistir. Era pensar que si iba a poder pagar el alquiler al otro día, porque nos cobraban. O sea, exuberantemente los alquileres sabían que éramos trabajadoras sexuales y travestis. Que hoy en día puedo decir, tengo mi alquiler, tengo mi nombre en ese papel que dice que yo vivo acá. Entonces, son emociones, son cuestiones dolorosas que me pongo a recordar y digo, hay otras compañeras que lo están viviendo y siguen en la misma situación que yo, pero yo estoy acá. Entonces, para nosotras las que ya tenemos un trabajo registrado, es un compromiso. Es un compromiso para las que no lo tienen. Por lo menos tener cuestiones que yo veía que no podía. Una obra social, una ayuda en crediticia, en un banco, tener una tarjeta de crédito. O cosas que para cualquier ser humano normal de que tener un trabajo lo tenía y nosotras, era algo imposible pensar que podíamos tener una obra social. O sea, tenemos que pensar siempre en la cuestión de salud provincial, en la cuestión de salud hospitalaria pública. Cuando es buena, sí, pero para nuestra comunidad, no. Para nuestra comunidad las compañeras no llegan a los sanatorios, no llegan a los hospitales porque las vacunaron antes de llegar. O cuando llegan tenemos que ver la empatía profesional del médico o de la gente que está atendiendo para que atiendan a la compañera. Entonces, ¿en qué cambia? Para mí, en muchas, para nosotras nos cambia en todo. Un trabajo registrado a nosotras nos soluciona el descansar y pensar que mañana va a estar todo bien. Porque hay muchas compañeras que todavía en nuestro país y en nuestra provincia todavía no pueden acceder a pesar de que está esta ley. Todavía que no es reglamentada, pero se está implementando lo más que se puede en todos los organismos nacionales. ¿Es una cuestión administrativa burocrática que tarda para muchas compañeras? Sí. Es el país que tenemos la justicia y las leyes y todo lo que es administrativo que a veces cuesta y se pone en riesgo la vida de muchas. Sí. Estamos implementándolo, pero para poder llegar a eso es toda una base de datos que tenemos que llenar, toda una planilla, toda una planilla única de formularios únicos que lleva el Ministerio de Mujeres con otros organismos nacionales que hace la selección para las candidatas para cada puesto. Pero para llegar a eso a veces hay que transitar todo lo que es una obediencia social, como digo yo, tener un mecanismo de vida adaptado para que nuestras compañeras puedan llegar a cumplir cada uno de estos trabajos. A mí me costó, sí, como a cualquiera, porque soy travesti, llegar a un trabajo estable me costó mi mente, me costó mi cuerpo, me costó cambios de hábitos, me costó todo lo que muchas de nosotras no estamos acostumbrados o creemos que no vamos a poder llevarlos a cabo. Pero la unidad de mi comunidad y estar organizada hace que nosotras podamos decir a la sociedad si somos aptas, a pesar que no puedan creer que necesitamos trabajar y que es un privilegio, como se dice a veces, que nosotras tengamos trabajo. Para nosotros no es un privilegio, para nosotros es un destino que tenemos todos los seres humanos poder sobrevivir con nuestro propio trabajo y con nuestras manos, con nuestra mente y con lo que sabemos. Las travestis también lo tenemos, tenemos una ley nacional que nos está ayudando a hacerlo, pero a pesar de que tenemos leyes, tenemos documentos, todavía la población sigue y eso queda en la sociedad. Eso cambió para mí, tener un trabajo registrado, poder caminar y mirar a la gente a los ojos. En nuestra provincia no se quiere ni debatir en comisiones lo que es la cuestión legislativa de estas leyes, que ellos piensan que pueden ser mejores o no. No, acá no estamos hablando de quién es mejor y quién escribe mejor una ley. Estamos hablando que hay compañeras que siguen fracasando su vida en una esquina sin tener la opción que una provincia elija el debate. Nosotras queremos que el cupo nacional esté en todos los organismos nacionales. Sí, lo estamos militando. Sí, lo vamos a lograr, por supuesto. Pero con eso no alcanza. Con nuestras leyes nacionales alcanzamos el 1%. Nuestra comunidad es mucho más arriba en la provincia. Necesitamos la ley provincial que se adhiera a la nacional. No necesitamos una nueva, está. Apliquémoslo, aunámonos por las compañeras. Apuesto al ciudadano mendocino, al ciudadano que está en su casa, que quiere contratar a una persona, al que tiene un microemprendimiento, a una pyme y quiere unificar y ayudar a las compañeras. Apuesto al propio mendocino que demuestre que necesitamos un cupo ni nacional ni provincial, sino que la provincia va a acoplar a las travestis. Apliquémoslo. que tengan confianza desde desde la educación dejemos los estereotipos de los colores por eso agarré este celeste o me encanta el celeste y no porque me gusta el celeste soy nene no sino porque me gusta porque a cualquier persona nos puede gustar cualquier color pero que eso marca mucho en la adolescencia y en la niñez ya empezar con esas situaciones confío en la nueva docente los nuevos centenles docente que a partir de ellos está la conquista para que estos estereotipos se vayan yendo porque las cuestiones conservadoras de muchas generaciones todavía va a quedar y hay que respetarlas y porque no tuvieron la oportunidad de tener sus cambios y sus nuevas opiniones y fueron creados y los respetamos y confío en las nuevas convicciones de nuestros adolescentes yo soy una sobreviviente el mino yo no voy a ver que lo que va a pasar a partir de acá al futuro pero conquisto para que esa lucha los próximos la puedan ver y sea una vida más amena para las compañeras que elijan una identidad diferente o a los compañeros que lo elijan que no pasen por lo que nosotros tuvimos que pasar basta de teoreotipos basta de colores en que a veces una cuestión de que te digan algo que parece mínimo eso lastima más que cualquier otro dolor así que apuesto a la educación ya apuesto a las nuevas convicciones de las nuevas generaciones salida el tupper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios exclusión y discriminación el ministerio de las mujeres géneros y diversidad publicó datos del monitoreo del estado de cumplimiento de la ley de cupo laboral travesti trans obtenidos al 30 de septiembre de 2022 esa información registró que 480 personas trans fueron empleadas en el sector público nacional un año atrás el mismo relevamiento identificó a 87 personas trans trabajando en el estado pese a estos números existen muchos obstáculos para garantizar la ley en mendoza por ejemplo no hay adherencia a la norma y la provincia pretende avanzar con una ley propia de cupo laboral trans que plantea que el acceso a los puestos públicos sea previo a un concurso desconociendo el espíritu de la ley nacional y las condiciones de vulneración de derechos del colectivo gracias por acompañarnos nos encontramos en el siguiente capítulo de salí del tupper vos ya saliste el tupper salí del tupper dale suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!